El príncipe Enrique de Inglaterra alerta desde la sede de la ONU de la existencia de un ataque global contra la democracia y la libertad y pide a todos los ciudadanos movilizarse. Enrique dio el discurso central del acto para conmemorar el Día Internacional de Nelson Mandela. Allí llamó a tomar como ejemplo el legado del líder sudafricano y a no rendirse jamás en la defensa de valores y principios. Enrique recordó cómo el histórico presidente sudafricano, prisionero durante 27 años, siempre fue capaz de encontrar la luz, incluso en los momentos más oscuros, y trabajar incansablemente por aquello en lo que creía. Desde 2010, la ONU celebra cada 18 de junio el cumpleaños de Mandela con una jornada en la que anima a dedicar al menos 67 minutos al trabajo en favor de la comunidad, en homenaje a los 67 años que dedicó al servicio público.